Odio todo lo que veo Alrededor de este mundo Me cago en los presidentes En la banca y los picoletos Y me odio a mí mismo Cuando tengo que adaptarme A las normas del sistema Al que quiero despreciarlo hoy Odio banderas, odio religión Odio los estados de mierda Odio a la banca, la especulación Todos esclavos de capital El odio recorre mi cuerpo Como la sangre que llevo dentro El odio recorre mi cuerpo Como la sangre que llevo dentro Odio banderas, odio religión Odio los estados de mierda Odio a la banca, la especulación Todos esclavos de capital El odio recorre mi cuerpo Como la sangre que llevo dentro El odio recorre mi cuerpo Como la sangre que llevo dentro